Bueno, volvimos gente con más de la segunda mañana porque ya tenemos a nuestro invitado conectado porque vamos a hablar con Pablo Ayala, el secretario electoral de la provincia de Santa Fe para que nos cuente un poco de las elecciones generales que se vienen, un poco de cómo es el proceso de escrutinio y vamos a estar charlando bastante. Buen día Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia del canal. Bueno, Pablo, ¿cómo viene el escrutinio definitivo y cuándo termina? Que la gente está ansiosa. Sí, bueno, nosotros comenzamos el día miércoles a realizar el escrutinio definitivo. Recordemos que se escrutan todas las actas de todas las mesas, departamento por departamento, lo cual es un proceso bastante largo. Hoy a la mañana hemos empezado por uno de los últimos departamentos, que es el departamento Rosario, que debería haber empezado el día sábado, pero bueno, por pedido de los apoderados para hacerlo de corrido, lo hemos trasladado hoy día lunes a partir de las 8 de la mañana. Luego de concluido Rosario se termina con el último departamento, que es el departamento San Lorenzo, y ahí, en un plazo de 24 horas, ya veríamos la proclamación de los electos. Bien, calculada. Bien. Dentro de todo, van más rápido. Van bastante rápido. Sí, sí, viene bien, viene tranquilo. Bueno, con la presencia de los fiscales listas, recordemos que siempre el departamento La Capital y el departamento Rosario son las que mayor cantidad de fiscales tienen, porque hay la mayor cantidad de listas. Así que, bueno, por ahí se ralentizan pocos, pero bueno, en los tiempos venimos bastante bien. Estamos muy conformes. ¿Hubo un par de problemas por ahí con algunas listas que haya habido empate? Sí, sí, en la localidad de Recreo, en la localidad de Sastre, dentro del Frente Juntos Avancemos tuvimos que hacer un sorteo, porque había un empate en el tercer y cuarto lugar de la lista de concejales suplentes. Y, bueno, ahora tenemos una cuestión con Miguel Torres, en el departamento General López, y también hay un empate. Así que, bueno, seguramente en el transcurso de la mañana estaremos realizando el sorteo definitivo entre las dos listas de Unidos para Cambiar Santa Fe, a ver quién resulta beneficiado. Se queda con el número uno de la comuna, digamos, como el ganador de la comuna. Un método bastante particular. ¿Cómo es la situación de darse cuenta que están empatados? Sí, bueno, obviamente va a ser el escrutinio provisorio, y luego una vez que se hace el escrutinio definitivo, si arrojan los mismos guarismos, debemos proceder. La única forma de solucionar el problema es vía sorteo. Se le asigna un número a cada lista, dependiendo del número de orden de sorteo que hayan tenido para la ubicación de la boleta única. Y, bueno, y adelante de los apoderados y apoderados de otros partidos se realiza el sorteo en la sala de jueces. Bien. En otras localidades que, por ejemplo, se impuso bastante el voto en blanco fue en Cañada de Ucle y en Carmen. Sí, sí, hemos tomado nota de ese tema. Obviamente estábamos esperando... Esa información fue sobre el urinio provisorio, y luego, digamos, ya el definitivo, el departamento de esos departamentos vamos a poder verificar la información. Pero sí, son dos, dos postillas que se dejaron en esta elección. Sí. Pablo, una... Después de todo este proceso y todos estos... todos estos papeles, ¿qué se hace con todos los papeles luego de todo este proceso seleccionado? Sí, nosotros, una vez que hacemos el repliegue de todo el material que se hace el día domingo a la noche, luego de cumplir el escrutinio, se repliegan todo el material electoral, a la sede del tribunal, de todo el material de toda la provincia. Nosotros, una vez terminado el escrutinio definitivo, separamos las actas por un lado, que son las actas de mesas que se guardan, y todo el material, que es urnas, boletas, que viene del establecimiento educativo, las reglas, las lapiceras, separamos todo eso, en lo que se pueda reciclar, se utiliza para la próxima elección, y el resto, lo que es todo papel, eso se compacta, y bueno, hay una licitación pública, donde un ganador, donde nosotros le entregamos el material, el cartón, el papel, previamente pesado, espartizado, y bueno, esa empresa debe pagar el valor que se ofreció en la licitación, multiplicado por los kilos que resultan. Eso se recicla todo, y bueno, una vez que se proceda el reciclaje, empezamos ya con el armado logístico, el armado de urnas, todo para la elección del 10 de septiembre. Bien. Y claramente, después de... no terminaron, básicamente, con las PASO, que ya tenemos a la vuelta de la estina la campaña electoral para las elecciones generales. Sí, el 10 de septiembre tenemos la elección general. Nosotros por eso, ahora estamos trabajando. En el escrutinio, estamos trabajando en la confirmación de la autoridad de mesa para poder realizar el pago a la autoridad de mesa que trabajaron para el 16 de julio. Y bueno, y ya ponemos en marcha todo el proceso de designación nuevamente de autoridades, todo en vista al 10 de septiembre. Obviamente, hay que... hay que mirar todas las boletas, comprobar todas las boletas, todos los certificados de acta, volver a armar todos los kits escolares que van a cada establecimiento de votación, los afiches, bueno, es una nueva elección, con lo cual termina aún y automáticamente hay que ponerse a trabajar en la zona. Para vos, Pablo, ¿sentís que la boleta única con la cual funcionamos en Santa Fe es muchísimo mejor? Yo, a mí, los dos sistemas me gustan. Los dos sistemas me gustan, son fiables, ninguno ha tenido problemas, no han sido cuestionados, obviamente, yo creo que la boleta única de Santa Fe, por ahí lo que se podría estudiar es una modificación ya a la elección general, en vista que ya fueron resueltas las candidaturas, se podría pasar a un sistema de boleta única, o boleta única propiamente dicho, como quiere Córdoba, y no seguir manteniendo el sistema de boleta única por categoría. Recordemos que nosotros tenemos, a diferencia de Córdoba, que los dos tenemos, las dos jurisdicciones tenemos boleta única, en Córdoba tienen la verdadera boleta única, es una papelita donde contiene todas las categorías, y nosotros tenemos boletas únicas por categoría, que dependiendo del distrito, tenemos cinco boletas, o cuatro boletas. Yo creo que una vez definida, con boleta única por categoría, las internas partidarias, en las PASO, podríamos mirar a un sistema de boleta única, que tiene Córdoba. Pero bueno, nosotros no somos un organismo de aplicación electoral, la reforma la debe de hacer aquí la Santa Fe. Perfecto. Bueno, Pablo, entonces a seguir trabajando en todo este proceso, que todavía, que es largo, te quedan unos meses. Unos meses. Sí, es un proceso que tiene mucho control, porque recuerda que nosotros tenemos que encontrar las 15 millones de boletas que se exprimen, una por una, que no estén manchadas las fotos, hay que hacer todo un control de la documentación que va a mesa, las actas de apertura, actas de escritura, telegramas, padrones, es un proceso que tiene mucho control, mucho de recurso humano, mucho trabajo casero, control, con lo cual es un proceso bastante largo, con muchas horas de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por aclarar, aclarar nuestras dudas, y, y a seguir trabajando. Bueno, muy amable, gracias a usted y a la exposición madroquilla. Saludos a usted y a las todas las audiencias. Adiós, Pablo. Bueno, tenemos más trabajo del móvil con nuestros compañeros.